Nuestro grupo se llama Kaina Kunan, que quiere decir ayer y hoy. Bueno, mi nombre es Sebastián García Gorostiaga, él es Lucas Merletti y Daniel Darelli. Somos amigos de la infancia y bueno, ahora tenemos nuestro propio grupo. Ahora vamos a cantar una chacarera que se llama Ya voy llegando a Santiago, que habla un poco de lo que siente un santiño que está lejos. Es una canción que nos pertenece en letra y música. Ahí va. Música De viaje para Santiago, voy repasando sus cantos, chacareras y gatos, ambas que cantan los changos. Música Tus montes que me reciben por donde quiera que vaya, ya voy bien despacito y no vaya que el diablo salga. Promesas de guitarra, de asados y noches largas, ¡Qué lindo es mi Santiago, tierra de amor emperado! Música Quiero recorrer tus calles, tu parque y todos tus baños, llenos de colores, lapallos, rosas y blancos. Música Veras festejadas, inviernos de noches largas, veranos de sol plateados, otoños que quiero tanto. Música La espera se me hace larga, quisiera estar ya en mi pago, sentir ese olorcito empanada de domingo. Promesas de guitarra, de asados y noches largas, ¡Qué lindo es mi Santiago, tierra de amor emperado! Música 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 Música